Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presenta El Canal de la Unión El Canal de la Unión El Canal de la Unión Creo que eso lo hace muy atractivo ante los ciudadanos y lo hizo extraordinariamente exitoso en la campaña para gobernador Pero también ha sido un líder empresarial, generador de empresas y eso le da otro estatus en otro sector que dentro de este movimiento que él encabezó pues es un apoyo muy importante Es un personaje de la disidencia, Ernesto Rufo Apple es la disidencia en el norte del país, esa es la clave de este personaje Una persona que se comprometió con su comunidad y con su estado y incursionó desde la participación en organismos de la sociedad civil y posteriormente en la parte partidaria Para poder promover ideas de libertad y democracia en un México en donde esto no era lo común, más bien era la excepción De una honestidad a toda prueba De tal manera que yo considero que Rufo es realmente un referente para todos los panistas No solamente como gobernante, sino como ser humano, como militante del pan Mi familia siempre ha sido empresarial, de manera que mi visión, mi inspiración viene mucho del aspecto de la creatividad económica Pero siempre en una razón de participación y beneficio de la mayoría Y si es posible, de todos, de todos Yo tengo pues una formación empresarial Fui jefe de flota de la empresa pesquera, de la cual después fui director Pero llegamos con los barcos llenos de captura Y a la hora de la descarga, el sindicato del puerto, que era un sindicato del gobierno Me cobraba la descarga, pero no la hacía Era una cuota de desplazamiento Y eso encarecía nuestro producto Y todos trabajábamos ahí por tonelada Era una empresa muy singular No era un salario Era una proporción de los resultados del esfuerzo Así que si alguien nos estaba atorando Nos estaba actuando en contra de nuestra propia dinámica De nuestro esfuerzo Y empecé a hablar, a decirlo Al rato pues era integrante de la Cámara de Comercio Luego de la Cámara de la Industria Y presidió el centro empresarial de Ensenada Este centro empresarial es uno de los centros de la Confederación Patronal de la República Mexicana De Coparmex Allí se destacó en su ejercicio, en su presidencia La manera como intervenían en la interlocución con el gobierno, con otras organizaciones de la sociedad civil Hizo que Ernesto creciera mucho como líder social Y preocupado no solamente por los intereses del empresariado Sino preocupado por los intereses de la comunidad En el año 82 recuerdo hubo una candidatura de un señor del PAN Pablo Emilio Madero a la presidencia de la República Y yo acepté que entrara a la empresa a hablar con los trabajadores No hombre, se hizo un desastre a nivel estatal Porque como era posible que fuera aceptado adentro de la empresa la visita Al rato Fidel Velázquez de la CTM le habló a los dueños de la parte mexicana de la empresa Que eran de Monterrey para que me corrieran La parte americana que era la otra mitad pues no entendían que estaba pasando Al rato el gobernador del estado que era del PRI Pues también le estaba pidiendo a la parte de Monterrey que sacaran a ese muchacho Porque causaba muchos problemas, yo tendría 28 años Teníamos muchísimos años de estabilidad económica El dólar a 12.50 de los viejos pesos, no de los nuevos Y por implementar una serie de políticas populistas De irresponsabilidad financiera fundamentalmente Llevaron al país a unos procesos de devaluación De inflación primero y de devaluación después Que no habíamos conocido Con Miguel de la Madrid tuvimos que inventar un término El término fue la estanflación Que esto significaba el estancamiento económico con inflación muy fuerte No había salario que alcanzara La dinámica de la frontera hace que las devaluaciones empobrezcan especialmente a quienes viven en esa franja norte del país Era un momento de descomposición muy radical No solamente por las devaluaciones y por los tropiezos de los gobiernos de aquel entonces Sino por el narcotráfico y la violencia que ya comenzaba a desatarse Me topaba en todas las esquinas con el gobierno Con los sindicatos del gobierno Con leyes mal interpretadas por los jueces Por los ministerios públicos Todo en favor de una visión político partidaria absoluta Simplemente la realidad me estaba diciendo que estábamos mal gobernados Y lo empecé a decir Y toda esta dinámica me llevó a que los del PAN empezaran a verme, a visitarme A Rufo lo invitamos en 86 a participar como candidato a presidente municipal de Ensenada Y en ese momento él se afilia al partido Acción Nacional Ernesto, siendo un hombre de trabajo, de empresa Había mostrado simpatías y aprecio por el trabajo del PAN en Baja California De manera que cuando sintió la inquietud política, sintió llamado político Inmediatamente se incorporó a la labor de la que los fundadores del PAN durante mucho tiempo Hicieron llamado a los ciudadanos de cumplir con el deber político Y entonces Ernesto lo cumplió de esta manera Cuando yo acepto ser candidato del PAN alcalde Me recuerdo que cuando voy rumbo de mi casa A el comité municipal a firmar Pues ahí voy en el automóvil, ¿no? Y saludando como la reina del carnaval a la gente que estaba allá afuera Pero el presidente del partido Del comité municipal iba atrás Con un ladrillo, así eran los celulares de entonces, ¿no? Y a alguien le iba diciendo Aceptó el P y los puntos suspensivos O sea, lo dijo A no sé quién estaba hablando Claro, la drega de eternidad Aquellos que aceptaban ser candidatos Ya sabían que no iban a ganar en general Porque el PRI siempre se iba a robar la elección O la iba a ganar o como fuera Entonces era como un testimonial Era testimonial No fue difícil que la gente le brindara mayoritariamente el apoyo En aquel tiempo como ahora Hay muchos mecanismos, les llaman ahora de ingeniería electoral Para darle la vuelta y escatimarle a la población Quien lo debiera de gobernar El triunfo de Rufo en la presidencia municipal Debió haber sido con márgenes muy amplios Para que esta ingeniería electoral No les diera y no quedara más que reconocer el triunfo Nadie contamos con quién vamos a ganar Ni el pan Pero gané Ensenada se convierte en el bastión del pan Y en el punto de quiebre del gobierno de Baja California Para el PRI Fue una presidencia muy cercana a la gente Muy comprometido con su papel de presidente municipal Tuvo que combatir contra un gobernador Que era un verdadero caso de abuso de poder Un gobernador nada fácil De un trato muy difícil Jicoteca Leiva Mortera Que era sobrino de Miguel Alemán Por lo tanto un personaje muy fuerte para el PRI Pero con muchas acusaciones A veces directamente a él Otra vez a sus colaboradores De participar en el crimen organizado O de omitir la detención de muchos criminales importantes Yo recuerdo que cuando candidato Pues todo el mundo me decía Oye más vale que te pongas de acuerdo con el gobernador Porque si no pues no te va a dejar hacer nada Yo era candidato y yo según yo Como siempre el pan ganaba Pero no nos lo reconocían Pues en esa forma andaba mi mente Pero ya cuando gané Que era el presidente municipal electo Fui a visitarlo a la casa de gobierno en Mexicali Y cuando llego Y me siento ahí en la oficina De la casa de gobierno Pues él me dice Siéntese joven rufo Ya no me gustó Porque pues si estaría muy joven Pero yo era el alcalde Y entonces me dijo Póngase cómodo Que yo me voy a poner cómodo Y saca la 45 Y me la pone enfrente Yo todavía me acuerdo Así grandota y cromada Entonces le dije Oiga gobernador Yo no más vengo a invitarlo A la toma de posesión Es todo Aquí tiene la invitación Y ahí nos vemos Y salí corriendo asustado El régimen se caracterizaba Por ser un régimen represor Rufo sufrió en carne propia Pues todos los embates De un régimen Que se la sabía Y que de una manera u otra Oprimía y reprimía A quien se le oponía Lo atosigó Lo obstaculizó Le quitó dinero Le agitó a los sindicatos Para que lo hicieran fracasar Como presidente municipal Pero Rufo venció A Jicotén Desde el primer reto Que le puso El gobernador De mortera Cuando le hizo Un paro De limpiadores De basura De los barrenderos Como no había dinero Pues ni siquiera Podíamos reparar Los camiones De la basura Por otro lado No podía Pagar Los sueldos De un montón De gente Que me dejó Ahí el alcalde anterior El que salió Que querían Basificación En el sindicato Y entonces Pues le dije Al sindicato Que no Y tampoco podía Darle prestaciones Que querían adicionales Y se me pusieron En huelga Y nunca se imaginó Lo que iba a ser El presidente municipal Ernesto Rufo Ape Yo me sentía muy mal Porque las calles Se llenaban de basura Y dije Bueno pues de perdida Me voy a ir a la calle A levantar la basura La gente me vio Y todos se pusieron A levantar basura Un ejemplo De buen gobierno Un ejemplo De civilidad Un ejemplo De resistencia civil Pacífica Una característica De su gobierno Fue precisamente eso La convocatoria A la sociedad civil Y con ella Empezó A hacer Los trabajos Que correspondían A una presidencia municipal Que eran Básicamente Los servicios públicos De limpieza De seguridad pública De alumbrado público Que de todo eso Adolecíamos Hoy Es muy difícil Entender Esos mecanismos Que el sistema Tenía De pleno control De las finanzas Municipales Y estatales El dominio Era por ahí No existía Ramo 33 El Congreso No separaba Presupuesto Para municipios Y para estados Todo era Dádiva Concesión Otorgamiento Otorgamiento Gracioso Del gobernador Y luego Y luego ya Aprendí Aprendí Muchas cosas Porque Pues con Tanto polvo Me puse Un tapabocas Y de repente Me tocaba Llegar a una casa Y la señora Me daba propina Pues no sabían Que era yo Pues terminaba Con la bolsa Llena de propinas Y cuando Entra el sector De El comercial Pues hasta Me di cuenta Que los camiones Tenían que ser Dos o tres vueltas Y nos pagaban Ya no eran propinas Pero eso nunca Lo reportaban Los del sindicato Al alcalde Entonces es un negocio Y así fui aprendiendo Muchas cosas Y de repente El mismo sindicato Dijo Ah caray Este rufo Está aprendiendo Demasiado Entonces empezaron A practicar Conmigo El propio Que contenga De ahí va Tuvo que ceder Y decir Bueno Si yo sigo Por este rumbo Posiblemente Este Este convirtiendo A Rufo Apple en un héroe Ya se había convertido De hecho Lo había convertido El propio Que contenga Y entonces Tuvo que echar Marcha atrás Y darle los recursos Para que Se recogiera la basura Y lo que Lo que honestamente Lo que la ley Marcaba Que tenía que darle Al municipio De Ensenada Una vez Todavía intentó Y me dijo Oiga Señor Rufo Ya no me dijo Joven Ya me dijo Señor Rufo Eh Pues usted Es buena persona Y viene De buenas familias Pero ese partido Oiga Por qué no renuncia Y yo lo ayudo Pues esas cosas Así pasaban Hay un fenómeno También mediático Muy importante Eh El pan Empieza A difundir En Baja California Completita Si En los cinco municipios Bueno Entonces tenía Nada más Nada más cuatro Porque Rosarito Todavía no era municipio En los cuatro municipios Empieza a difundir Los logros Del municipio De Ensenada Todas estas historias De que el gobernador Pues oprimía las cosas Y yo de alguna manera Las resolvía Sin enfrentarme De una manera directa Con él Y Todas estas historias Pues llamaban mucho La atención Y eran publicadas En el estado En Tijuana Particularmente Por un semanario Que se llama Z El semanario Vivía A contrapelo O sea El semanario Z No era el semanario El Pudiéramos decir así Favorito De estos poderes De estas cosas Y la gente Estaba ansiosa De ver Que el fin de semana Saliera el semanario E informarse De lo que en Baja California Estaba sucediendo Y Jesús Blanco Cornelas Comentó Tiempo después Que nunca había vendido Tantos Tantas revistas Semanales Del semanario Z Como En esa época Porque La gente Estaba A vida De noticias Que no fueran De los medios Controlados por el PRI Por la manera Como esta Libertad De periodismo Se manejaba Pues incomodaba Mucho A los Ahora les llamamos Poderes fácticos Entonces A los poderes Fácticos De Baja California Y entonces Ahí había Un codirector Que era El señor Félix Miranda Lo apodaban El gato Y era muy simpático Y resulta Que allá En Tijuana Donde está La sede De este semanario Pues lo mataron El tema Ahí tenía Que ver Con libertad De expresión Los que le dieron La muerte física Pues era El jefe De seguridad Del hipódromo Y su ayudante Y se hablaba Mucho De que Hank Y el hipódromo Estaban muy relacionados Con Osareyan Y el gato Félix Era el periodista Que los Siempre estaba Con el tema A todo mundo En Baja California Le quedaba claro Que ese asesinato Ese proditorio No había sido Resultado De la casualidad El jefe De escoltas De conocido Político Mexicano No lo hizo Por sí mismo Alguien Le tuvo que ordenar Que desapareciera Este periodista Y yo fui a su velorio A darle El pésame A don Jesús Blancornel A su compañero Codirector Y la primera cosa Que le llama la atención Es que no hay autoridades Del gobierno Estatal Ya no se diga Del gobierno Federal Que a qué les importaba Lo que pasaba En Tijuana Y en Ensenada Y se da cuenta Que él En su calidad De presidente Municipal Es la única autoridad De gobierno Que está ahí Salgo de la funeraria Y la gente Me pide que diga algo Hasta tenían Una plataforma De camión ahí Y les dije Oigan Este es un funeral No es un Mítin político Díganos algo Había como Diez mil Y no me acuerdo Qué dije Él en el sepelio Dijo Todos los caminos Llevan al Hipódromo Un discurso muy fuerte Contra el gobierno estatal Contra el gobierno federal Contra el narcotráfico Y se convierte En un defensor De las causas Más nobles De la sociedad De Baja California Pero yo sé Que ese día Me quedé Con el corazón De Tijuana Fue un trienio Con problemas Hasta que cayó Cotenca Leiva Mortera Porque Lo defenestró Salinas de Gortari Después de las elecciones De 1988 Leiva lo quitó Salinas de Gortari Ya ven que quitó Como 17 Gobernadores Llegando Porque pues Como que Le fallaron A la hora De la elección En el 88 Y entonces Estaba corrigiendo El rumbo De la nave Y Leiva Se decía Que había estado Con Bartlett Entonces Incluso Pues parece Que ya tenía La propaganda Impresa Ahí en En Los talleres Del Gobierno Del Estado Fíjense ¿No? La campaña Impresa Del PRI Ya estaba hecha En el gobierno Del Estado De Leiva Total Lo corrieron Le echó la culpa De que Había perdido El PRI Las elecciones En Baja California Y había ganado El Frente Democrático Nacional Había tenido Más votos Entonces Lo desplazaron De la gobernatura Y pusieron A un gobernador Sustituto Este El señor Bailón Chacón En ese contexto Se da La elección De Baja California Decíamos Que la única Posibilidad De ganarle Al PRI Era por nocaut Si le ganabas Por decisión La decisión Te la arrebataban O sea Eso no había vuelta Entonces Tenía que ser Un campanazo De aquello En Baja California Habíamos dado batallas Muchos años Y no habíamos tenido El reconocimiento De victorias Del PAN Que se dieron Desde los años 50 De manera es que Cuando él se convierte En el primer presidente Municipal Al que se le reconoce Su victoria Y hace un buen trabajo Una alcaldía exitosa Pues inmediatamente Se convirtió En el candidato natural A la gubernatura No la buscó Esto es bien importante Ahora se estila Que apenas se suben A un ladrillito Y ya quieren subirse Hasta la punta De la torre Yo no era el que Estaba decidido O sea yo decía No Oye no hay dinero Te la pasas luchando Contra el gobernador Pues me la voy a pasar Luchando contra el presidente De la república ¿Para qué me meto En esa bronca? Entonces yo no estaba Decidido a ser candidato A gobernador Y hubo que convencerlo De que aceptara ser candidato Todavía la andaba En su duda Buscando una razón Por la que debía dar Ese paso tan importante En la vida Que le iba a cambiar la vida Y recuerda que Un día en Tijuana Cruzando la calle Un paletero Una persona sencilla Con la gorra tostada Por el sol Con la campanita Que van sonando Y se me queda viendo Me dijo Rufo ¿Te vas a aventar? ¿O qué? No era mi ciudad Señor Yo ni lo conocía Así que me fui Cruzando la calle Y iba pensando Dije Este hombre No es de Ensenada Y está preocupado Y yo le significo algo Pues ahí fue cuando Decidí que sí La gente ya estaba puesta La rufomanía Fue un Este Un respaldo popular Como no se había visto En el noroeste del país Yo no decía Grandes cosas En los mitines Ahí en las colonias Y todo eso Yo no decía ¿Quieren que esto cambie? Pues entonces Ayúdenme a cuidar Las casillas Porque podemos aquí Hablar de mil historias Pero nos van a robar La elección Entonces A ver ¿Quién se apunta? Y así empezaba Ya después nos pudimos A platicar De los problemas De la localidad Bueno Bueno El maquillo Nos mandó Su autobús Que se llamaba El chamaquillo Luego pues Le cambiamos La leyenda Y le pusimos Rufo Allá afuera Y un día Iba el autobús Llegando A la gasolinera A poner diésel Y yo venía atrás En otro automóvil Pero la gente Le aplaudía El autobús O sea Iba Digo Ya gané O sea Le aplaudían El autobús Ni siquiera Iba nadie Ahí arriba Los perros Le ladraban Al autobús Así como Festejando Fue una campaña Muy alegre Un gran entusiasmo La música De la campaña Fue agárrense De las manos La canción Aquella del tema José Luis Rodríguez Que se hizo el himno De la campaña Y era todo Un mensaje Y la gente Salía a las calles Cantaba Se cogía de las manos O sea Era una campaña De gran solidaridad Ciudadana Un gran movimiento Ciudadano ese Pero el PRI Pues hacía todas Sus operaciones Y sus maniobras Estaba organizando El día de la elección Sus nidos Cómo iba A hacer Este El intercambio De las actas Todo Todo Para poder hacer Un gran fraude electoral Ratón loco Urnas embarazadas Toda la La tecnología Si le podemos Llamar así De cómo Se le trataba De escamotear A las poblaciones Que ganaran El gobernador Preparó todo eso No le alcanzó Eso fue otro La victoria de Rufo Era incontestable O sea Rufo ganó Contra El fraude No fue Suficientemente Grande El fraude Como para revertir La La intención Del voto Por Néstor Rufo Hubiera necesitado Reprimir Tipo Tlatelolco Ya no cambia eso Estaba la gente En la calle Era una victoria enorme Y tardan una semana En reconocer el triunfo Una semana En la que Pues antes no había IFE Estaban los famosos Colegios electorales Donde el congreso Era el que calificaba La elección Y siempre nos hacían Trampa ahí Porque Guardaban las urnas En lo que Instalaban el colegio electoral Y luego se las robaban Y las llenaban En la noche Se estaban acumulando En una escuela Y Este Los del sindicato Los de la Croc Querían entrar Con urnas No habían estado En la elección Eran las retacadas Y las querían cambiar Pero había tanta gente Ahí en la escuela Que se quedaba a dormir Y todo eso Que no dejaron Entrar a ninguna urna Pues se ponía muy tenso En ese momento En el PRI Había elementos Aperturistas Colosio Era uno de ellos Y estaban buscando Que el modelo político Que había fracasado Ya en la elección Del 88 Empezara A oxigenarse Y que una primera señal Que era lo que El partido exigía Una señal Para seguir caminando En una línea De diálogo Y de construcción Era que se respetaran Las elecciones Yo estaba Yo estaba un día En encenada En un mitin Creo que el día 5 de julio Y una señora Empezó a jalar el pantalón Yo estaba en la plataforma Oiga Que dice Colosio Que la tendencia No les favorece ¿No? Lo estaban anunciando Allí En la pantalla Y yo dije Caray Ahora sí Ya parece que van a reconocer Y me bajé De la plataforma Y me fui a mi casa Y cuando llegué Estaba Sabludowsky En el teléfono Algunos analistas Han dicho Que bueno Para ganarse al pan En el Congreso Le cedió Baja California No No Se vio obligado Me habló el presidente Salinas Y me dijo Oiga Lo invito a que venga Mi primer informe Y yo quisiera Que usted me invitara A su toma de posesión Claro Con todo gusto Presidente Pero pues Está muy lejos Entonces El avión Y no se preocupe Bueno Salinas tuvo La Hay que decir El arrojo De asistir Un poco Para mandar la señal De que los tiempos Habían cambiado Yo estaba muy preocupado Porque por ejemplo Invité a los exgobernadores De Baja California A la toma de posesión Y pues no les había ido bien ¿Verdad? Porque estaba lleno Ahí El recinto Y pues las abucheadas Habían estado Al dos por uno Pues le dije Van a abuchar a Salinas ¿Voy a empezar con el pie izquierdo? Pues no A Salinas le aplaudía Honorable Congreso del Estado Señor Presidente de la República Licenciado Carlos Salinas de Bortari No hubo la menor Señal de falta de respeto Al presidente Ni un silbido a nada Fue un aplauso De reconocimiento Al gesto De que por primera vez Se le dejaba Al pueblo de Baja California Que lo gobernara Quien había elegido Por primera vez En su historia Dicen que una Una fotografía Dice más que Mil palabras Fue mandar la señal De que México Entraba a una nueva etapa Ernesto Rufo Apel Significó Para la transición política En México Un ícono Le enseñó A los caminos De la libertad Que la primera libertad Es Quitarse el miedo Para romper un mito El mito De que es Nada más El PRI podía ganar Las gubernaturas En los estados Significó Que la democracia Finalmente Es el mejor La mejor vía Para la conquista Y el ejercicio Del poder ¿Cómo le vamos a hacer? Para que haya más oportunidades De dejar de pelearnos Entre nosotros Eso es lo que tenemos que hacer Y que hay filosofías políticas Pues sí Son maneras De matar las pulgas Tenemos que ponernos de acuerdo Un periodo de seis años Pero para la prosperidad ¡Gracias! 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 Canal del Congreso El Canal de la Unión Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!